Ya llegó la reina del recalentado y hoy te voy a enseñar qué hacer con la pizza que nos sobra y metemos al refri, con la esperanza de un mejor mañana. Oh, chiquita. Necesitamos pizza que nos sobró de un día antes o dos, tres, ya no, no abusen. Ay, aunque sí fría el refri, sabe bien rica con un café. Perdón. La metemos al microondas que previamente limpiamos, obviamente, no, ¿verdad? La calentaremos unos 30 segunditos para hacer más fácil su manejo. ¿Cuál manejo, Alma? Es que le vamos a quitar todo esto que está arriba. La vamos a separar del pan. No es tan difícil, no es tan complicado, pero yo estoy bien puñangas. En nuestro comal previamente caliente vamos a colocar tres tortillas, uno, dos, tres, si sabemos contar. Y con el reciclaje pizzero les hacemos el honor. O sea, se lo pones adentro. Es mi receta, cállense. Y ahí las dejas, que se vayan fundiendo. Ya que se funda todo, las vas a colocar en un plato, obviamente, no sé por qué explico estas cosas. O ponlas en donde quieras, pero agar plato porque las mamás se enojan cuando no agarras plato. A mí me decía mi mamá, agar un plato. Y listo, tienes unas deliciosas pizzadillas y no desperdicias comida. Ya sé.